No llores más, no pienses que no eres bonita Si se ríen por esos anteojos y por la manera en que vienes vestida Debes pensar que importa lo que eres por dentro Al diablo con esos defectos que nadie es perfecto ya no esté sufriendo Yo quiero estar contigo, no quiero ser solo tu amigo Feas, no existen las feas El rollo está en el interior, que importa ya en el exterior Tú no eres fea, no existen las feas Tu padre está en el corazón, que importa ya el caparazón Tú no eres fea, no, no Tú no eres fea, no, no No sufras más que no se dé cuenta la gente De frente tan inteligente, me gusta tu risa tan intelectual Debes pensar que importa lo que eres por dentro Al diablo con esos defectos que nadie es perfecto ya no esté sufriendo Yo quiero estar contigo, no quiero ser solo tu amigo Feas, no existen las feas El rollo está en el interior, que no te importa el exterior Tú no eres fea, no existen las feas Lo padre está en el corazón, que importa ya el caparazón Tú no eres fea, no, no Tú no eres fea, no, no Tú no eres fea, no, no